Nos queda este partido por analizar de los de la Liga Nacional de fase de cuartos de final ida y nos vamos al compromiso que tuvo Santa Lucía ante los Toros. Con arbitraje de Mario Noriega y le acompañó como asistente 1 Pablo Ramírez, asistente 2 Iris Bail y el cuarto árbitro Walter López. Partido, les digo la verdad, estuvo intenso también. Muy buen partido entre Santa Lucía y el Deportivo Malacateco con muy buenas actuaciones de los dos arqueros, sobre todo del arquero del Deportivo Malacateco que iba a tener bastante trabajo con algunas acciones. Este es Matías Rotondi, que se menciona que puede ir a Honduras. Ah, muy, pero también se... Pero también se menciona que viene a la capital. Tal vez sigue vestido de rojo. Totalmente. Y, ah, bueno, ahí tengo la otra que ya la vamos a decir. En esta acción la cruza demasiado en su Herrera, la pelota que no sale, la tiene de nuevo por derecha Malacateco y el centro que iba a despejar Charles por el costado derecho, la llegada de Santa Lucía. Rotondi por izquierda, mete centro, quien le pega el balón afuera. Todavía Ochoa no podía y aquí está Ochoa de nuevo en cara a la marca de Icuté. Mete balón al área, le quedó muy larga la pelota a Rotondi. En su Herrera le gana a Tales, saca zurdazo. Y Morán se quedó con el balón. Vámonos al segundo tiempo. Aquí está Marlon Renato Seque en el pelusa con el tiro libre. Y Charles Martínez picando la pelota de cabeza. Uno por cero. El venezolano ponía a ganar al campeón nacional. Era así, ¿verdad, Raúl? Sí. Era la única forma. Sí, se duerme el lateral, ¿verdad? Pero le gana muy bien la posición Charles Martínez. Si él trata de poner la rival, no consigue el gol. ¿Y en esta la que perdona Malacateco? ¿Cuál? Esa que perdona Malacateco solo y de frente. Marlon Seque en de nuevo. El pelusa de derecha, vean. Con ese aguacero. Muy buena atajada. Y aparte que viene el portero. Porque lloviendo no se rebote porque el agua complica más, ¿verdad? Cuando está lloviendo un portero se pone más escurridizo el balón. Dos enormes atajadas de Darío Silva. Y en este de Jonathan Velázquez encima de la portería. Seque en otra vez la misma fórmula de cabeza. ¡Oh! ¡Qué atajada! Sí. Enorme la atajada. Y este es de Diego Ruiz. Vean todos los ataques peligrosos de Santa. Entraron por el lado izquierdo. Aquí está Jonathan Velázquez. De nuevo por izquierda. De puños el arquero dejaba al frente. El árbitro señala protección para el guardameta de los toros. Y el tiro libre de nuevo. Los lucianos con el centro. No llegaba Ruiz. Y este es Jonathan Velázquez en medio de dos. Jonathan en medio de tres. Pasó la pelota. La tiene Charles. Se hace el espacio. Remate afuera. Esa le va a pesar a Santa. Una enormidad. Y ahí el árbitro señalaba el final de este partido. Y no había falta cuando se queda tirado Jonathan. Pero como tenía posición de balón. Bueno, sí le dan... Sí. Le da seguimiento a la jugada del árbitro. La continuidad. Muy bien. Ahora, uno a cero. Yo lo veo cortito. Sí, pero sabes una cosa. Deja el resultado, Milton. ¿Cómo Malacateco le cedió el balón a Santa? Sí. Es que eso no es así. Si usted recuerda, Malacateco le fue a ganar a Santa en la fase de clasificación de manera contundente. O sea, creo que Mario estudió a Malacateco. Mario le sacó un buen juego a Toro. Se quedó corto en el resultado. El problema es que Malacateco sí es un equipo complicado, en todo el sentido de la palabra, en su estadio, en el Santa Lucía. Y muy contundente sobre todo. Sí, yo creo que ahí va a ser muy difícil para Mario. Pero en este, que es el que estamos analizando, creo que estudió a Malacateco, vio el video de Malacateco varias veces con sus jugadores y le funcionó. Fue mucho mejor que todos. Y recordemos que también Santa Lucía, ya sabes qué es ganar en el Santa Lucía. Es cierto. Es que es así. Sí, están parejos hasta en ese sentido. Ahora, lo de Rubén Darío Silva, el arquero de Malacateco, yo le conté cuatro muy buenas atajadas. Ah, pero Morán también estuvo en su partido. Totalmente de acuerdo. ¿Es la llave más pareja? Puede ser. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que mira que está Malacateco jugando contra el campeón vigente todavía. Entonces, Santa Lucía va a querer defender ese título a como dé lugar. Totalmente de acuerdo.